Hay muchas cosas sin sentido que le damos importancia Y estamos mal porque eso nos provoca estar a distancia Y no quiero tenerte lejos, al contrario Quiero que estés conmigo hasta llegar a viejos Las más recuertas en fotografías Porque a pesar de años sigues junto a mí haciéndome compañía Y es que sin ti la vida no tiene sentido Si volvería a nacer sin duda de nuevo te había elegido Tal vez no entiendo como piensa una mujer Lo sensible que tienes al final de cada mes Tal vez no te digo a diario lo bonita que te ves Pero te amo y me importa mucho más de lo que teño Si te da miedo me arrepiento De verdad lo siento, no me creas Porque a pesar de tantas peleas Eres lo que más quiero Si me dejo lejos del momento no me siento entero